Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carla Palomino Garrero, soy ingeniero de computación y sistemas, graduado de la Universidad de San Martín de Borras. He desarrollado proyectos de ingeniería biomédica y proyectos empresariales. Actualmente me desempeño como docente virtual y docente presencial. Soy miembro del comité de acreditación y soy miembro del equipo de trabajo del área de calidad educativa de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la USNM. Soy experta en los procesos de asesment y evaluación de acreditación para las Escuelas Profesionales de Ingeniería. Y he participado en diversos eventos organizados por agencias acreditadoras a nivel nacional e internacional. Asimismo, tengo experiencia en el uso de herramientas que facilitan el aprendizaje de forma virtual. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a COSA.